Música Cuando éramos invencibles narra a lo largo de diversos capítulos pasajes de nuestra historia de los que nos podemos sentir más que orgullosos porque la nuestra no es una historia de desastres sino de estampas gloriosas y actos heroicos a pesar de que algunos hayan tratado de difundir lo contrario y esa es la grandeza que nos hace entender 400 años de imperio español un legado que todos debemos conocer y defender por eso es importante este libro que alcanza ya su novena edición y que podemos conseguir entrando en internet www.elgrancapitanediciones.es y solicitar que nos lo envíen cómodamente a casa se trata como decimos de un libro importante porque estamos orgullosos de ser españoles esta es la obra que nos descubre a los héroes ocultos de nuestra historia La justicia ha propinado un nuevo y severo varapalo a Irene Montero El Consejo General del Poder Judicial ha aprobado por unanimidad un informe muy crítico contra el anteproyecto de la ley orgánica de garantía integral de la libertad sexual Los magistrados consideran que la conocida como la ley del solo sí es sí vulnera la presunción de inocencia y plantea una problemática probatoria acerca del consentimiento El texto invierte la carga de la prueba con lo que no es la víctima la que debe probar que el acto se produjo en contra de su voluntad sino el acusado quien debe demostrar que sí existió consentimiento explícito Además no se evitará la victimización secundaria ya que los interrogatorios girarán en torno al modo en que la mujer suele prestar consentimiento sexual Hace ya más de un año que la ministra Irene Montero había dejado claro que esta ley era su máxima prioridad Pero para mí la primera ley que tenemos que impulsar ya creo que también lo he dejado ver en varios momentos pero la primera ley que tenemos que impulsar es la ley del solo sí es sí la ley de garantía de las libertades sexuales eso para mí es una absoluta prioridad es convenio de Estambul, es un absoluto consenso en la sociedad española es lo que está gritando en las calles el movimiento feminista y creo que eso lo tenemos que hacer, vamos, pues para allá Pues para allá, pero no, porque para hacer leyes hay que hacerlo bien y da la impresión de que en el ministerio de Irene Montero no se acaban de enterar que para llevar un texto para su aprobación parlamentaria tiene que ser correcto y hasta el momento me temo que no ha conseguido sacar adelante ninguno Bueno, Irene Montero es la ministra más incompetente de todo el gobierno y echa le guindas al pavo con lo que hay en el gobierno pero lo de Irene Montero es que cada vez que habla sube el pan esto de la ley del sí es sí no solo vulnera, como has explicado maravillosamente la presunción de inocencia sino que es que además, si es que en todas nuestras leyes el código penal ya están asentados sobre la ausencia de consentimiento o si hay consentimiento es que esto lleva desde el código de Amurabi asentado en la legislación en el derecho romano ¿hay consentimiento o no hay consentimiento? lo que pasa es que esta gente viene a legislar y como siempre sacan las cosas de quicio ¿y qué es lo que van a conseguir? además de vulnerar una vez más la presunción de inocencia cosa que a ellos no les importa porque hay que recordar que para esta gente de Podemos nuestra legislación viene dada por un establishment que ellos detestan y si hay que violar las leyes pues se violan las leyes y no pasa absolutamente nada y no creen en la presunción de inocencia pero es que además es la victimización secundaria de la mujer que ha sufrido o una agresión o un abuso digo abuso o agresión porque además pretenden que ambos se conviertan en un solo tipo penal de forma que ni siquiera importe la violencia empleada o la fuerza empleada porque solo habrá un tipo penal lo cual redunda por un lado en condenas graves para aquellos que han cometido digamos un delito de menor categoría y en condenas más leves para aquellos que cometen un delito muy grave bueno pues la victimización secundaria de la víctima es fundamental ¿qué quiere decir esto? que claro los abogados cuando tengan una denuncia por agresión sexual van a sentar a la víctima en el banquillo y la van a hacer un interrogatorio brutal sobre su forma de tener sexo ¿cómo consiente usted para tener sexo? ¿cuál es su práctica habitual? esto es una victimización terrible de las mujeres que sufran estas agresiones yo creo que Irene Montero debería pensar mucho mejor a qué se dedica porque es que no da una primero se quiere cargar el feminismo identitario transmutándolo por esto de las leyes queer donde el sexo es sentido es decir yo ahora quiero llamarme Manolo Negro ya soy Manolo pero es que tú Javier te quieres llamar Mónica ya eres Mónica te vas y lo inscribes en el registro civil con lo cual te cargas todas las teorías socialistas con un sexo que fluye ahora quiero una cosa luego quiero otra pero es que te cargas todas las teorías socialistas identitarias de género se las carga de un plumazo por eso tiene a las feministas socialistas que echan las muelas pero es que esto de la ley del sí es sí de verdad es que es desconocer absolutamente en qué se fundamenta toda la legislación que es en el consentimiento de las partes por un lado por otro lado despreciar la presunción de inocencia y luego hacer muchísimo daño a las mujeres que sean víctimas de una agresión sexual no Pedro Luis ¿qué opinión le merece? lo que pasa es que se quedan cortos viendo viendo simplemente esta ley como un hecho aislado porque esto es un paquete de cosas este es un paquete de cosas donde no puede haber ambigüedades o sea esto es la ley de violencia de género esto es la ley trans esto es esta ley del sí es sí esto es el avance de la agenda globalista de la agenda de la ideología de género en particular en uno de sus este como de sus blancos específicos que es la satanización del hombre es la disolución de la sociedad en una en un enfrentamiento entre hombres y mujeres como también a través de otras leyes lo buscan entre héteros y homosexuales y esto lleva una pretensión con eso que que estaban conversando ahorita de lo de la ley queer o de el regularizar el tema queer nos vamos a conseguir cosas como este señor en canadá de 55 años que terminó auto percibiéndose como una niña de 6 años entonces entonces por qué nombró esto por más separado y alejado que parezca de esta ley del sí es sí no es que todos son parte de un mismo paquete entonces quienes no han pensado en eso cuando este señor de 55 años que fue adoptado por una pareja y que juega con los nietos de la pareja y este señor de 55 años que ahorita se auto percibe una niña de 6 años qué va a pasar cuando ese señor quiera tener un noviecito ustedes se han sentado a preguntarse eso qué va a pasar cuando ese viejo baboso se lo preguntó una comunista española muy conocida que es Lidia Falcón del partido feminista expulsaron a su partido de izquierda unida y a ella le han metido una querella pero es mentira cuando este señor de 55 años y no voy a ahondar explícitamente en las características del individuo diga quiero tener un noviecito que va a meterle mano al hijo suyo eso es la sociedad que están aspirando y termino con esto a quienes tenemos posiciones en contra de la ideología de género nos tildan de anti-humano de que no aceptamos que hay más inhumano que no aceptarse uno mismo en su condición de humano como es insisto esto es parte de un proyecto de fractura social en este caso entre hombres y mujeres pero esto es parte de un contexto mucho más grande Ana yo quiero recordar aquel eslogan famoso de sola y borracha quiero llegar a casa que promovía precisamente esta persona y también quiero recordar porque creo que es muy oportuno en este momento esta ley vamos ha sido rechazada por toda la parte del gobierno socialista que la consideran una chapuza y una cosa absolutamente innecesaria y que lo único que va a crear es confusión legislativa y luego a la hora de juzgar bueno está generando muchos enfrentamientos entre PSOE y Podemos toda la política feminista del ministerio de igualdad que choca fundamentalmente con Carmen Calvo efectivamente pero hay que recordar que el propio ministro de justicia con el primer borrador se mostró absolutamente crítico con la ley y dijo que era una porquería de ley y me gustaría repetir las palabras que pronunció en aquel momento Cayetana Álvarez de Toledo porque es que fueron insuperables insuperables ella dijo si yo fuera ministra de igualdad y a mi marido vicepresidente del gobierno de España saliera a defenderme como un macho alfa frente a alguien del gobierno yo le mandaría inmediatamente a dormir al sofá o si no al habitáculo que tienen al lado del riñón que se han hecho como del riñón piscina que tienen en su casa la casita de invitados el casoplón exactamente a la pinaja es que tanto que hablan de machismo tanto que hablan de machismo de la igualdad de las mujeres etc los primeros machistas son ellos el primer machista es la pareja de esta persona que si no fuera la pareja de quien es jamás en la vida hubiera alcanzado el cargo de ministra de igualdad en el gobierno de España entonces claro esa endogamia ese favoritismo ese machismo recalcitrante que hay en ese partido pues les desautoriza por completo para intentar legislar a favor de las mujeres cuando como muy bien ha dicho Almudena todo lo que dice esta ley caótica está ya contemplado en el código penal y mucho mejor y con muchísimas más garantías para las mujeres entonces por favor que no lo toquen que no lo toquen que no intenten justificar que están ahí cobrando de la administración de nuestros impuestos y para pagar a sus niñeras que no toquen nada que lo dejen estar que está mucho mejor como está ahora a como lo quieren dejar ellos que se dedique a hacer tartitas en el ministerio y estaría mejor pero tienes razón o sea no hay un partido más machista en este país que podemos un partido donde tú las mujeres tienen cargo en función de su relación con el jefe y dependiendo de la relación están en villatinaja o detrás de una columna porque es que es así pero es que no solo eso es que este señor es el que dijo de una periodista de una compañera la azotaría hasta que sacrase este señor es el que roba la tarjeta a otra persona con la que había tenido una relación algo que por cierto ahora Irene Montero quiere tipificar como violencia machista pero lo que hay detrás de todo este pack de leyes que está emitiendo Irene Montero es mucho más grave es maoísmo puro y duro se trata de acabar con la tradición con la educación ¿por qué son capaces de enfrentarse con el partido socialista y romper ese feminismo identitario que tantos años había estado montando el PSOE bueno el feminismo de los años 70 en Estados Unidos que nos habían importado aquí el que sustituye la lucha de clases por la lucha de sexos ¿por qué se lo cargan con la ley queer que en el fondo dinamita todo el heteropatriarcado? porque es una vuelta de tuerca más porque como bien decías hace un momento tú ellos van al sexo sentido es decir lo que tú sientes ellos legislan sobre sentimientos lo que tú sientes en un momento es lo que tú tienes derecho a que conste en el registro civil haciendo esto acaban con todo directamente y por eso lo están haciendo ni siquiera ya por utilizar la microutopía de los movimientos trans se trata de destruir como ellos pretenden la sociedad libre las sociedades libres y es gravísimo Almudena todo eso que lo pretenden hacer efectivamente como tú has dicho antes forma parte de un conjunto de iniciativas que es todo absolutamente disparatado pero es que encima viene de Estados Unidos pero tiene viene de Estados Unidos o sea ellos que son tan comunistas y tan y tan de izquierdas claro a mí me preocupa mucho de verdad y me preocupa y me ha sorprendido para mal el clima social y el clima cultural que se está implantando en Estados Unidos pero viene pero oye que es completamente destructivo pero es destructivo totalmente destructivo de la familia de los valores de no sé de la realidad de la realidad de la realidad que se puede ver o sea hombre, mujer ahora nos dicen que no hay hombres y que no hay mujeres ¿cómo que no? pues claro que hay hombres y hay mujeres biológicamente en Gran Bretaña el otro día salió publicado que en los hospitales ya no van a hablar de madres ni de leche materna ni de leche materna entonces dices pero oye a mí esto me resulta una agresión es una agresión pero si lo vivimos aquí con Zapatero que quería legislar progenitora y progenitor bien pero bueno como acabo de ver lo que ha pasado en los hospitales de Gran Bretaña y que lo van a implantar aquí pasado mañana porque pasado mañana van a quitar el cartel de maternidad y lo van a llamar sala de alumbramientos por ejemplo cualquier cosa para evitar todo lo que tenga que ver con lo femenino más que con lo masculino además esto lo que lleva es a la masculinización de la mujer y a la feminización del hombre a través de eso que llaman la masculinidad tóxica entonces como era la masculinidad tóxica de paso y a riesgo de lo que pase y con absoluta responsabilidad viene de Estados Unidos y todo lo demás pero este país tiene lo absorbe todo pero tiene el triste récord de ser campeón en el heteropatriarcado porque es el primero que manda un hombre al Miss Universo no solo eso con todas las ventajas que ese individuo tiene sobre todas las demás competidoras voy a poner otro ejemplo que es un poco puede parecer anecdótico y superficial ahora me dejáis contaros algo sí un momentín un ejemplo que es un poco frívolo pero también es significativo en Alemania el concurso de Miss Alemania o lo que sea pues resulta que lo han modificado por completo entonces ahora las concursantes ya no van en bikini ni en traje de baño ni tal ni cual o sea van con traje de chaqueta como de ir a la oficina y tienen que ser ingenieras nucleares abogados del Estado y a poder ser feas y gordas pues no sé cómo explicarte es rizar el rizo es al final coartar la iniciativa privada es el tema de los sentimientos o sea de que los hechos poco interesan lo que interesa es que me sentí mal y entonces es ridículo usted está excluyendo a las gordas pero vamos a ver entonces qué pasa que las mujeres ya no van a poder pues querer estar monas arregladas ser guapas o yo qué sé o que va a estar anatemizado cualquier cosa que suene a feminidad no feminismo que Carolina Pedroche te va a decir que estás instrumentalizando a las mujeres como dijo sobre las de la fórmula 1 y luego ellas salen tanga 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 es que nadie les obliga volviendo a lo que decía es que viene de Estados Unidos efectivamente pero también todo el feminismo identitario que asumió la izquierda viene de Estados Unidos de los años 70 Kate Millet Juliette Feinstone toda esta gente que es la que hace esa sustitución bueno esos masajes esos antes toda esa gente que hace la sustitución toda esa gente que hace la sustitución de la lucha de clases por la lucha de sexos post marxista pero hay una cosa que tenías toda la razón y es lo de España en el año 2019 New Left Review que es digamos la revista FETEN de toda la extrema izquierda publicó un manifiesto feminista donde lo primero de lo que se normalizó orgullecen ya en el año 2019 es de la manifestación del 8 de marzo aquí en España y la ponen como ejemplo de lo que ellos llaman ahora feminismo del 100% que es un feminismo que desprecia por cierto a las socialistas tradicionales ellas citan a Hillary Clinton a toda esta gente porque consideran que son mujeres que se han vendido a la casta digamos y hablan de un movimiento transversal donde juntan feminismo ecologismo indigenismo y cuyo fin además es como siempre acabar ellos dicen con el sistema capitalista y de libre mercado o sea que sí que somos ejemplo de algo y lamentablemente de New Left Review en el año 19 como ejemplo España y sus manifestaciones del 8M bueno no me sorprende nada porque efectivamente aquí cuando cuando enarbolamos una bandera de ese tipo vamos somos los primeros y los más beligerantes por desgracia vais a hablar hablar mucho del feminismo del 100% pues seguramente pero vamos lamentablemente hoy estamos hablando de temas realmente preocupantes abríamos este programa con esos graves disturbios que se han estado registrando en Barcelona en las últimas horas el intento de asesinato de un policial que pretendían quemar vivo afortunadamente la gente de la guardia urbana consiguió abandonar el furgón y quien está protegiendo a nuestros policías que son quienes nos protegen a nosotros les voy a contar una cosa el partido popular de Madrid ha puesto en marcha una iniciativa que consiste en campañas para la recogida de firmas en apoyo de nuestros agentes del orden resulta que los policías que son los que nos protegen a nosotros están absolutamente desprotegidos por parte de nuestro gobierno vamos a recibir de inmediato a Ana Camín ella es la secretaria general del PP de Madrid y hablaremos de esta iniciativa de recogida de firma de apoyo a nuestras fuerzas del orden y de otras muchas cosas España no va a tener como mucho más allá de algún caso diagnosticado ¿qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿qué le diría? que le va a la vida que le va a su vida y el motivo es el miedo no hay una razón medicosanitaria y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo ¡Coronavirus! Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus ¡Vamos a la gente! ¡Estefanía! ¡Estefanía! Grita de Estefanía ¡Nada de qué preocuparse! ¡Estamos muy tranquilos! ¿Vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4 pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación Para que no se vuelva a repetir colabora con nosotros y lucharemos por ti y que no se vuelva que no se vuelva ¡Suscríbete al canal! Llama ahora mismo al teléfono 90730122 y pruébalo gratuitamente durante 15 días. Biou, respirar bien para vivir mejor. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón. Protege tu salud. Divecol Forte. De Mundo Natural. La joya de la mujer más poderosa de la cristiandad. La madre que forjó una gran nación. España. Los sueños de la reina Isabel plasmados en un tesoro único. Joyas Históricas presenta... El collar de Isabel la Católica. Una réplica exacta de la joya de la reina más importante de la historia universal. El collar que enamoró a Isabel la Católica y con el que descubrió un nuevo mundo, ahora puede ser tuyo. La joya que evoca la fuerza de una mujer que fue capaz de concebir la nación más poderosa del mundo. Siente el poder de una reina con el collar de Isabel la Católica. Un diseño de alta joyería que simboliza lo que nunca acaba. La gloria de una nación como España. Llama al 900-73-0101 y sé una reina. ¿Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una apacitocracia? ¿Por qué este programa se hace para ustedes? La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Recuerden que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. El principal riesgo de tener alto el colesterol son las enfermedades. Las enfermedades cardiovasculares existen determinados factores que incrementan el riesgo de padecerlas. Algunos no son modificables como nuestra edad o los antecedentes familiares, pero hay otros sobre los cuales podemos actuar si mantenemos una dieta y un estilo de vida saludables y realizamos ejercicio físico con regularidad. Dimecol forte de Mundo Natural es un complemento alimenticio que incorpora la coenzima Q10 y el extracto de cardomariano, así como levadura de arroz rojo. Y es que está demostrado que una ingesta diaria de 10 miligramos de monacolina K procedente de preparados fermentados de arroz de levadura roja contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Así que no lo olvide, Dimecol forte de Mundo Natural de venta en parafarmacias y tiendas especializadas en el teléfono 91446000 o en su página web www.parafarmaciamundonatural.es. Pedro Sánchez y el Partido Socialista están obsesionados con Isabel Díaz Ayuso. Desde la izquierda hay constantes ataques a todas las decisiones de la presidenta madrileña, a pesar de que se han demostrado como las más efectivas. Criticaron que se habilitara un hospital en IFEMA, que fue vital para contener la primera hora del coronavirus. Atacaron que repartiera mascarillas argumentando que eran demasiado buenas para los ciudadanos. Arremetieron contra el hospital Zendal, que construido en un tiempo récord y con magníficos resultados, acabó siendo boicoteado por quienes querían desprestigiarlo. Atacaron los buenos datos sanitarios, a pesar de que la presidenta no paralizó la actividad económica, lo que le han agradecido hosteleros y comerciantes. La gestión de Isabel Díaz Ayuso se ha convertido en la oposición al gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias y en un muro de contención a las políticas radicales de la izquierda. Y por eso la han convertido en su bestia negra. Pero el gobierno del PP de Madrid ha conseguido desmontar todas y cada una de las agresiones sufridas. Tal es la obsesión de Pedro Sánchez contra la presidenta madrileña, que hasta se refiere a ella cuando está contestando a la portavoz de otro partido, a Inés Arrimadas. Me gustaría que usted, señoría, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, le dijese a la presidenta de la Comunidad de Madrid y también a sus consejeros que a lo mejor la desescalada que se está planteando cuando están por encima de 380 casos por cada 100.000 habitantes, pues a lo mejor es demasiado rápida y demasiado ligera y poco responsable dada la situación sanitaria en Madrid. Pero a pesar de los ataques, la gestión sigue adelante. Ahora tratando de sacar unos presupuestos que permitan a la Comunidad de Madrid poder ofrecer ayudas económicas a los sectores que se han visto más castigados por la pandemia. La secretaria general del PP madrileño, Ana Camins, ha dicho que estas cuentas son fundamentales porque Madrid debe seguir siendo el motor económico de España y no esperar a que todo lo resuelvan los prometidos fondos europeos. Ya a finales del año pasado, dijo que esos presupuestos saldrán adelante con el apoyo de los partidos que coincidan en una sola cosa, en no saquear el bolsillo de los madrileños. De lo que sí que estoy segura es de que tendremos un presupuesto con aquellas formaciones políticas que estamos de acuerdo en una sola cosa. Luego estaremos de acuerdo más, pero en una que es muy importante y es en no saquearle el bolsillo a los madrileños. Y como ni con ustedes, Madrid, Podemos, Unidas Podemos, ni con el Partido Socialista tenemos garantizado eso, sino todo lo contrario, es muy complicado que saquemos los presupuestos atendiendo a sus recetas fallidas que no han funcionado en ningún sitio. Lo decía Abruzú al año y lo sigue diciendo ahora. Ana Camins, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Tendremos presupuestos? Yo creo que tendremos presupuestos porque al final es muy importante para los madrileños que lo están esperando que sus cuentas públicas estén aprobadas, son unos presupuestos además muy importantes para no solo afrontar la crisis sanitaria y económica en la que estamos, sino también unos presupuestos que marquen las vías para la recuperación económica que necesitamos encabezar desde Madrid. Decíais que siempre decimos que somos la locomotora de España y es que lo somos. Desde luego, si la Comunidad de Madrid se frena, como pretenden por tierra, mar y aire, que hagamos, que es frenar la Comunidad de Madrid para que otras regiones no se sientan un poco agredidas, pues entonces podamos tener un problema a nivel nacional, como ya estamos teniendo. Con lo cual yo creo y apelamos a la responsabilidad de todos los grupos parlamentarios que como decía en el vídeo, estamos de acuerdo en lo fundamental y es en ayudar a las personas, a las familias, a los empresarios, a los emprendedores, a los autónomos y a los trabajadores a sacar sus vidas adelante sin grabarles más el bolsillo, yo creo que nos pondremos de acuerdo. Así que apelamos a... ya hay un texto que han organizado el Partido Popular en el Gobierno y Ciudadanos y que se va a debatir con Vox, que es el socio prioritario, pues lo que es el que nos dio los votos para la investidora, la señora Díaz Ayuso. Así que, bueno, pues... Más vale que haya presupuestos para que se pueda ayudar a los sectores más necesitados de Madrid, porque el gobierno de Pedro Sánchez lo está fiando todo a unos fondos europeos y hoy mismo el Consejo de Estado, en ese famoso informe que el gobierno no tenía ningún interés en que nos enteráramos de lo que decía, dice que está muy mal argumentado, que no se están poniendo las garantías necesarias para el reparto adecuado de fondos, lo cual pone en peligro la llegada de ese dinero en lo que él está confiando como gran solución. El informe, por lo visto, es demoledor, pero absolutamente demoledor. Que ya se avisó por parte del presidente Pablo Casado y de la portavoz parlamentaria Cuca Gamarra en una sesión parlamentaria, dónde estaba ese informe que además es preceptivo para que las Cortes Generales puedan luego apoyar la llegada de esos fondos. Entonces, si no hay transparencia porque te esconden debajo de la mancha un informe que no les gusta y además el informe te está señalando que el camino equivocado porque te está diciendo no hay rigor a la hora de ver cómo hacen ustedes ese presupuesto, no hay transparencia, ustedes se agarran al tema de reducir los plazos para presentar los proyectos pero eso no va acompañado de la transparencia, todo eso se señala en un informe del Consejo de Estado que es un órgano que cuando quieren bien que se agarran a los informes del Consejo de Estado, ojo, con lo cual está en peligro efectivamente que lleguen esos 140.000 millones de euros tan necesarios y que en esos fondos también va la solución de problemas que ellos mismos han creado porque esto es muy de este gobierno socialista, primero te crean el problema y luego te vienen con la ayuda y la subvención, porque a lo mejor no necesitarían tantas ayudas aquellos sectores que se está demostrando que pueden seguir funcionando con todas las medidas de seguridad que de los técnicos de sanidad les van marcando y a lo mejor necesitarían menos ayudas, a lo mejor los autónomos necesitarían menos ayudas si no se les estuviera subiendo la cuota como se les está subiendo, o sea que el gobierno socialista y comunista está aprovechando esta pandemia para crear algunos de los problemas añadidos y luego venir con la ayuda a la paguita de los de Europa a solucionar. Ustedes en Madrid lo han demostrado, el sector de la hostelería está muy agradecido a que el gobierno regional no les haya cortado las alas, les haya obligado a cerrar y les haya permitido mantenerse abierto, dentro de lo mal que lo están pasando por lo menos han podido trabajar algo. Y por eso la señora Díaz Ayusa es el enemigo a batir y por eso cuando fuimos a Cataluña en las elecciones catalanas gritaban unos manifestantes de la hostelería, Ayuso ven aquí y por eso lo gritaban el otro día en Albacete también porque le ha demostrado a España y a parte de Europa también que es posible mantener abierta la hostelería y el comercio porque nos olvidamos de mencionar al comercio que va muy acompañado de la hostelería si tú cierras todo la hostelería es muy difícil que el comercio pueda permanecer abierto pero bueno hay regiones donde lo cierran todo que es la medida fácil la señora Díaz Ayuso, el gobierno de la Comunidad de Madrid está demostrando que se puede conjugar las medidas de salud pública que nos marcan nosotros sí, nuestros técnicos de sanidad que sí los tenemos, los expertos con mantener las persianas abiertas porque es que tú hablas con los hosteleros, tú hablas con los comerciantes y no te están pidiendo una ayuda, una paguita o una subvención te están pidiendo que por favor no les hagas cerrar el negocio y está funcionando y no es tan difícil que lo copien en otros sitios Justo ahora se cumplió un año desde que Isabel Díaz Ayuso empezó a pedir al gobierno central que tomara medidas que empezó a decidir que si había que cerrar determinadas actividades los colegios se le echaron encima todavía faltaban 15 días para que el gobierno de la nación tomara algún tipo de decisión porque tenía por delante la manifestación feminista del 8 de marzo que no quería desluirlo La primera víctima confirmada por COVID-19 en España fue el 26 de febrero o sea, como el viernes pasado y efectivamente tenían dos cosas tenía que salir bien esa manifestación porque la señora Montero que veíamos antes en las imágenes la ministra de Igualdad estaba presentando su anteproyecto su proyecto de ley de las igualdades no me acuerdo que nombre lo habían puesto Ese que también le echaron atrás porque estaba más relactado Se le echaron atrás pero era su puesta de largo porque ese proyecto iba a entrar en las cortes y entonces tenían las manifestaciones del 8M que tenían que ser un éxito y lo fueron, un éxito en contagios porque hasta ese momento y esto se puede comprobar el porcentaje de mujeres infectadas por COVID-19 en Italia y en países donde ya estaban con este problema el porcentaje de mujeres no superaba la de los hombres Bueno, pues en España 15 días después de las manifestaciones del 8 de marzo el 62% de las personas con COVID-19 eran mujeres y oigo que algo tuvieron que ver y esto lo dicen también los sanitarios ese tipo de manifestaciones y ahora un año después volvemos a intentar que sí, que no, que parezca que podemos volver a... El gobierno nunca quiso reconocer el error de esa manifestación hasta que hace pocos días a Fernando Simón se le escapó que solo con que hubieran tomado medidas una semana antes podían haber ahorrado 23.000 muertos Es que hablan de los muertos como si fueran, no sé, líneas de subvención y son personas que se pusieron muy enfermas y que estuvieron en los hospitales con muchas dificultades que pusieron a los médicos y a los sanitarios en situaciones absolutamente límites porque aquí se dejó que campara la fiesta del virus y decíais antes que el gobierno de la Comunidad de Madrid es el gobierno que está en la diana del gobierno de España esto siempre ha pasado cuando gobernaba Zapatero en la Moncloa también puso la diana en la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre y su gobierno lo tuvo que sufrir pero esto es una batalla sin cuartel porque necesitan darle la vuelta al relato que estabas contando al relato de tener un gobierno autonómico que empieza a tomar medidas y hace despertar al gobierno de España porque la señora Díaz Ayuso antes de decir que cerraba los colegios 15 días ya la semana anterior dijo centros de día de personas mayores cerrados lo siento mucho pero las visitas a las residencias las visitas de familiares a los residentes las vamos a parar y ya fue cuando dijo se cierran los colegios 15 días cuando el gobierno de España empezó a reaccionar pero efectivamente se podían haber evitado miles y miles Pues ahora un año después estamos con las mismas el próximo lunes es 8 de marzo es el día para el que están convocados un montón de manifestaciones feministas y resulta que el delegado del gobierno de la Comunidad de Madrid el señor José Manuel Franco dice que bueno, que si son menos de 500 no habrá contagios es decir, estamos prohibiendo que la gente se junten más de 4 en un restaurante y vamos a dejar que se junten 500 personas en una manifestación es un insulto a la hostelería, al comercio, ya no en Madrid que bueno, gracias a las medidas que ha puesto, que está poniendo en marcha el gobierno de la Comunidad de Madrid pueden permanecer abiertos y están incluso pudiendo dar cenas que han estado sin poder darlas unos días pero es un insulto al resto de sectores que están cerrados que la gente está en ERTE, mucha gente todavía sin cobrarlo y que saben que cuando se acabe esto del ERTE se van directamente a las colas del paro y es un insulto para esos miles de españoles que han visto como un ser querido, un amigo porque no hay, yo creo, un solo español que no conozca o no haya tenido cerca un caso de fallecimiento pues desde contagios desde luego pero de fallecimiento por COVID entonces, ¿a qué estamos jugando? a no enfadar a la señora ministra de Igualdad que tiene su chiringuito para hacer cuatro cosas al año que nos cuestan muchísimo dinero y no sirven para nada pero cuando digo para nada es para nada porque cuando van a hacer una cosa resulta que ya esas cosas o esas cuestiones las hacen en otros organismos son todo duplicidades son todo tiras y aflojas con la vicepresidenta Calvo entonces eso cuesta muchísimo dinero ya bueno, ya podemos hablar incluso de lo que nos cuesta la cuidadora de sus tres hijos hombre, el famoso caso Niñera con todo el respeto que le tengo a Rocío la super nanny de la tele esto es el caso super nanny en el gobierno pero, señor Camins ¿usted tiene idea si han puesto un alto cargo a hacer de Niñera o han cogido a la Niñera y la han nombrado alto cargo? porque a mí me ha quedado muy claro yo creo que, por eso el Partido Popular en el Congreso de los Diputados ha solicitado una comisión de investigación porque es que es muy probable que se estén utilizando fondos públicos para una cuestión personal y doméstica que es muy grave coger a una amiga o lo que sea y darle un sueldo muy superior al salario mínimo interprofesional que defienden para las empleadas del hogar muy por encima, claro así piden ellos que se suba y se suba y se suba el SMI como no tiene que pagar y se le dé un puesto de libre designación en el Ministerio es gravísimo y por eso vamos a preguntar pero es que además llueve sobre mojado ya vimos como Irene Montero Irene Montero utilizaba a una escolta la utilizaba como de recadera y de asistenta una escolta del cuerpo una escolta que tenía ella por su cargo de su equipo de seguridad ya denunció que le hacían hacer otro tipo de recados nada que ver con la seguridad de la pareja vamos y sin embargo su ministerio es el que más ha ampliado presupuesto este año todo amplía en presupuesto solo contratan a mujeres que esto supongo que por su mérito y capacidad todas ellas y ya le digo que nos cuesta mucho dinero a los españoles pero es un ministerio que sirve para poco la verdad bueno hasta la fecha no ha demostrado que sirva para nada pero bueno vamos a darle más oportunidades volvamos al tema de la pandemia la Comunidad de Madrid una vez más toma la iniciativa y organiza una campaña masiva de vacunación que será inminente pero doña Ana si el gobierno no nos da vacunas ya hemos demostrado que Madrid tiene infraestructura sobrada para grandes campañas de vacunación lo demostró con la gripe común Madrid puede vacunar pero si el gobierno no da vacunas ¿qué pasa? a mi lo que me gustaría es ver al gobierno de España sudar la gota gorda y pelearse con quien se tenga que pelear en Europa y con las empresas para que traigan vacunas a España es que yo no les veo a la carrera con este tema y es muy importante digo yo o es que queremos tener pandemia para toda la legislatura es que llega uno a preguntarse si la falta de prisas tiene otro interés pero si Sánchez prometió es que no tendrían que estar haciendo tiene el mismo prometió que en verano estaría vacunada el 70% es imposible es imposible y las comunidades autónomas por lo menos la de Madrid tiene capacidad y infraestructura para hacerlo y además tenemos como nosotros no tenemos aversión a los hospitales privados y a las clínicas privadas y todo esto tenemos ningún problema en pedir colaboración a la empresa privada o a los hospitales privados pero ¿dónde están las vacunas? ¿por qué miente? porque es que decir que el 70% de los españoles van a estar vacunados antes de verano es una mentira es una mentira y lo que no veo es que estén trabajando y no sé cómo no hacen otra cosa que traer vacunas o intentar traerlas porque el Ministerio de Sanidad tiene pocas competencias de hecho es a lo que se escudan cuando cada vez que tienen un problema dicen no, eso es una competencia a las comunidades autónomas no, no, esto no es culpa del ministro no, es que Pedro Simón ha dicho eso pero en realidad es que hacemos un estado de alarma de seis meses para todo el mundo pero no actuamos y le dejamos la pelota a las comunidades autónomas bueno, esto de las vacunas sí que es competencia y responsabilidad del Ministerio de Sanidad ¿vale? ya nos hemos quitado un ministro que tenía que haber dimitido por sus propios medios por ser el ministro con más contagios de Europa con más fallecidos de Europa por haber mentido y por ser manifiesta incapacidad ya tenemos hasta señal la ministra de Sanidad la ministra Darias que qué está haciendo de momento lo que debería estar haciendo es traer vacunas eso está claro porque aquí lo de las competencias de Sanidad parece que van según un apetece en cada momento cuando empezó todo el tema de la pandemia todas las competencias el mando único central lo tomó el gobierno el propio Pablo Iglesias se arrobó no nos dejaron comprar como el dueño de las residencias entonces no dejaron que las comunidades autónomas contrataran el material o trajeran el material entonces hubo una paralización absoluta luego dijeron que no que ellos no habían prohibido nada entonces ya no hasta les quitaron material a algunas comunidades autónomas que habían encargado exacto y luego el material que traían ellos era defectuoso bueno en fin pero luego cuando se dieron cuenta que eso conllevaba responsabilidades cogobernanza totalmente que las comunidades autónomas se apañen solas es una palabra que les encanta pero es una absoluta mentira porque aquí no hay cogobernanza de nada aquí es apañese usted como pueda eso sí en el momento que hay que hacerse una foto y ponerle bien una etiqueta a la caja de vacunas que ha llegado entonces ahí ya sale todo el gobierno porque es que yo creo que tenemos un presidente del gobierno que es mago o sea es la aparición y la desaparición en los momentos especiales y cuando hay que anunciar algo y ya van a venir no sé cuántas vacunas y aquí están las vacunas y entonces se tiran a saber lo que ha costado paralizar las vacunas ahí en el aeropuerto para que se imprimiera el papelito es que estamos en esto estamos en la operación de marketing para absolutamente todo y mientras tanto se sigue la gente contagiando sigue muriendo los sanitarios los médicos están al límite porque están cansados y no se les reconoce el trabajo que están haciendo y bueno pues así estamos hemos tenido ocasión de entrevistar a personas que han estado en el hospital Isabel Zendal y nos han hablado de las maravillas que habían encontrado ahí y pedían que por favor dejen de circular bulos acerca de que es un matadero y que eso causa mucho miedo a mucha gente que es destinada allí ¿por qué ha habido tanto interés en desprestigiar al Zendal y por qué incluso ha llegado a haber sabotajes en el hospital? Por lo que decía antes porque están en la batalla de cargarse el relato de la buena gestión del gobierno de Isabel Díaz Ayuso y después de ver lo que fue el milagro de IFEMA que no lo hemos calificado nosotros así en el Partido Popular ni en el gobierno de la Puerta del Sol fue la prensa extranjera como en 18 días se levanta bueno se levanta IFEMA ya tiene sus naves y tal pero bueno se mete todo el oxígeno por abajo se montan las camas los paneles llegan ahí un montón de profesionales y se consigue descongestionar las urgencias hospitalarias de nuestros hospitales de Madrid pues ese milagro que fue IFEMA no querían de ninguna manera que se repitiera con un hospital de pandemias es que cuando la presidenta cierra IFEMA porque bueno ya parecía que íbamos a ir saliendo de ese estado de alarma y IFEMA podía recuperar su actividad bueno si podía recuperar algo de su actividad normal en ese momento ella y no nadie ella es la que dice tenemos que tener un hospital público que esto es increíble que se manifiesten los representantes de la izquierda contra un hospital público que se han ido ahí a la puerta a molestar a los enfermos a los trabajadores a boicotear cualquier tipo de anuncio bueno para los maileños que a la gente se le dice que puede ir al Fendal sin ningún problema y están ellos mañana tarde y noche taladrando a la gente en las televisiones diciendo que eso es un ¿cómo le llaman? un hangar o un... es increíble que la izquierda se manifieste y critique un hospital público es que esto solo pasa en España ahora Camín se hemos iniciado el programa de hoy con unas dramáticas imágenes que vamos a recuperar viendo como los violentos trataban de quemar vivo a un policía en Barcelona las fuerzas del orden se sienten abandonadas por sus dirigentes políticos ustedes aquí en Madrid han iniciado una campaña de recogida de firmas a favor de las fuerzas de seguridad frente a los ataques de la izquierda que no condenan e incluso alientan los disturbios violentos que se han vivido en las calles ¿qué le parece a usted que un partido que está en el gobierno no solo no condene sino que incluso jale acciones violentas como las que acabamos de ver? pues que esto es la anormalidad democrática que sí que tenemos en España con este gobierno que además no nos merecemos y lo que también es anormal es que tengamos que hacer una campaña de recogida de firmas de apoyo a nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado porque tenemos a la mitad del gobierno alentando a los violentos y a la otra mitad callado para no molestar a los socios del gobierno entonces y luego tenemos al portavoz parlamentario que no pierde de Podemos Echenique que no pierde ocasión para jalear todavía más y no tiene contestación por parte de nadie entonces el Partido Popular de Madrid después de ver que vinieron a Madrid hace unos días un miércoles a intentar romper la paz la convivencia y a intentar montar esas algaradas que yo llamo terrorismo callejero organizado dijimos no, no aquí no es que aquí no porque bueno en ningún sitio debería ocurrir pero es que aquí tienen que darse cuenta de que no lo toleramos que a la Comunidad de Madrid no se viene a destrozar escaparates a nuestras calles no se viene a reventar papeleras que los madrileños tenemos un sistema de libertad y de paz y de convivencia y no nos metemos con nadie y aquí todo el mundo es bienvenido que aquí no se señala a nadie y que aquí el que viene se encuentra de frente con los madrileños con lo cual es increíble que tengamos que montar una campaña de recogida de firmas que está siendo un éxito pero un éxito que bueno pues que solo hay que yo estoy en Boadilla y bueno la presentamos hace unos días en la Puerta del Sol donde fueron los altercados donde empezaron ahí con estas algaradas y luego hemos tenido y tenemos toda la semana mañana y tarde mesas informativas y carpas donde la gente puede firmar yo estuve ayer en Boadilla del Monte que es un municipio muy activo con la ley CELA ya recogimos más de 75.000 firmas que le dimos directamente a la plataforma más plurales porque los madrileños se movilizan para las cuestiones de justicia y que ven que afectan a sus libertades con lo cual el Partido Popular de Madrid pone a disposición de todos los madrileños y además incluso ofrecemos que se haga extensivo a toda España es que lo acabáis de decir esos mosos de escuadra están solos alguien les tendrá que defender alguien le tendrá que decir que los catalanes quieren proteger y están defendiendo a quien les protegen y les defienden todos los días los dirigentes separatistas de la Generalitat a quien le echan la bronca es a los mosos porque a ver si es demasiado contundente vuestra actuación sí, efectivamente el independentismo siempre se busca culpables y excusas para no decir las cosas yo no sé qué le pasa a esta izquierda con el tema de la violencia evidentemente todo nuestro apoyo a esa campaña de empuje y ánimo a nuestras fuerzas de seguridad ellos cuidan de nosotros nosotros deberíamos cuidar un poquito de ellos pero qué les pasa a los portavozes parlamentarios ha mencionado Cheta Echenique pero qué tal si hablamos de Isa Serra la portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid está condenada ella por agredir a una mujer policía es conocida por dedicarse a vandalizar cajeros automáticos y enseñarle a los jóvenes a cómo agerrar y a dar instrucciones de cómo se vandalizan y pretende dar lecciones de moralidad en la Asamblea de Madrid decía no sé si era el alcalde Almeida en una intervención de esas cuando era portavoz del grupo Podemos tiene un nombre por cada artículo del código penal que es verdad entonces claro esta gente condenada por agredir a la policía por enseñar donde les hemos visto imágenes efectivamente enseñando a chavales o sea qué ejemplo para la juventud clase de terrorismo callejero enseñarles cómo grafitear y meterle silicona a los cajeros automáticos que digo yo esta gente la nómina de la Asamblea dónde se la ingresan si la banca está mala si los bancos los banqueros toda esta gente está mala dónde le ingresan a esa señora la nómina de la Asamblea o se lo dan en bueno luego tenemos a la otra hablando de nóminas de la Asamblea Mónica García de Más Madrid resulta que se da de baja como anestesista en el hospital que trabaja y entonces dice que está la jornada completa en la Asamblea para poder cobrar resulta que cobra 13.000 euros que no le corresponden y que debería devolver ¿para esto qué es? no debería no es que la han pillado entonces porque esos 2.200 euros de más que te está ingresando a la Asamblea porque ella ha solicitado la exclusividad cuando en teoría está de baja médica es decir cobrando también por el puesto que tenga en su hospital eso no es posible o sea la primera irregularidad parte de ella misma es oiga póngame régimen exclusivo que me he dado de baja eso ya está mal pero como uno se da cuenta seis meses después según ella porque ella dice que se ha dado cuenta de ella y por lo visto ha sido la Asamblea la que detectó el error a mí me están ingresando 2.200 euros al mes todos los meses o uno y digo aquí pasa algo vamos a mí y a cualquier trabajador normal y esto le pasa a un diputado de Vox a un diputado del Partido Popular y no tenemos España para correr bueno pero es que al parecer en la izquierda se adaptan rápidamente las prebendas el pasado mes de noviembre fue el ministro de transportes José Luis Ábalos el que viajó a Canarias para visitar el tema de la emergencia migratoria en el puerto de Arguineguín por la llegada masiva de Cayucos pero resulta que luego nos hemos enterado que terminó la visita en un hotel de lujo en el Palacio de Isora de Tenerife fantástico lugar un resort maravilloso por cierto pero junto a su equipo y a su familia y que estaba allí su ex escolta y asesor el famoso Coldo García que fue el encargado de distribuir en tres partidas los gastos del viaje efectuando pagos en metálico por cierto Coldo García ustedes lo recordarán porque es el mismo que acompañó a Ábalos en el famoso Dalsigate ese ¿qué le parece todo esto? ¿qué fin de semana decía que era? en noviembre era sí el de los cayucos en el puerto de Arguineguín yo creo que en Madrid incluso era puente lo tendría que mirar bueno esto es un insulto y esto es muy grave y tiene muy mala pinta porque aprovechar un viaje institucional para hacerte la foto y hacerte el preocupado de a ver cómo está este tema aquí con la llegada de los inmigrantes a ver la Guardia Civil cómo lo está llevando y que de repente aparezca toda tu familia hay que mirar si fue un puente porque no se podía salir de la Comunidad de Madrid aparezca toda tu familia se pase uno un fin de semana en un hotel de cinco estrellas y además el pago sea en sobres por parte de tu excel escolta o escolta actual tiene muy mala pinta por eso el Partido Popular en el Congreso ha registrado una pregunta parlamentaria para que conteste y debería contestar no debería esperar incluso a que se sustancie esa pregunta en el Pleno o en Comisión debería salir ya a contestar porque tiene muy mala pinta entonces bueno ya está bien de que ellos puedan hacer lo que quieran cuando nos están diciendo a los demás todo lo que no podemos hacer porque los demás no podemos hacer absolutamente nada y lo respetamos porque hay mucha gente que todavía pues lo está pasando mal y ya está pero que esta gente del gobierno se rían de todos los españoles y se peguen esos viajes bueno si es que el ejemplo cuando tú tienes un jefe que se coge el avión se va de vacaciones se lleva a los amigos y no tiene que dar cuentas el cabello dice pues yo también la medida ejemplarizante la tendría que dar el propio presidente son muchos los temas poco el tiempo pero no quiero desaprovechar la ocasión de su visita para mencionar que se cumplen ahora 25 años del triunfo de José María Aznar recordarán ustedes fue el 3 de marzo de 1996 un hito histórico de la llegada del centro derecha al gobierno tras casi 14 años de socialismo en el poder hoy 25 años más tarde la situación es bien diferente Ana Camins que balance nos hace usted de ese triunfo que fue histórico y que recordábamos en esas imágenes de lo mucho que han cambiado las cosas y de la situación actual pues yo este fin de semana he estado viendo muchas imágenes de bueno que se han ido sucediendo en los medios de comunicación y la verdad es que para personas como nosotros que llevamos tantos años en el partido es un orgullo tener el balance de gestión que tiene José María Aznar y todo su gobierno a mí me es encantado vivir pues esas imágenes en la calle Génova del año 96 recuerdo a mis padres bajarse a Madrid sería usted muy jovencita sí sí pero ellos bajaron bajaba muchísima gente y cuando veo esas imágenes la verdad es que que me hubiese gustado estar ahí he estado en otras victorias electorales también muy importantes pero estamos profundamente orgullosos del balance de gestión de los gobiernos de José María Aznar de esos millones de empleos creados después de los últimos años de Felipe González que eran una trituradora de empleados ahí sí que había colas del paro importantes cómo se coloca España a nivel internacional donde lo colocó José María Aznar cómo se respetaba España cómo conseguimos ponerle freno al terrorismo y que nos empezaran a hacer caso en Europa y en Estados Unidos con este tema metiendo a las listas a los terroristas en esas listas internacionales tan importantes que ayudaron a que muchas operaciones tuvieran éxito cómo las mujeres llegaron a las altas cotas de poder no por cuota sino por su valía la primera presidenta del Congreso la primera presidenta del Senado la primera comisaria europea todo eso son lo lleva José María Aznar en su mochila de gestión y de lo luego para los dirigentes actuales del Partido Popular es un orgullo tener esa memoria y que los españoles recuerden de lo que son capaces los gobiernos del Partido Popular cuando les dejan y la pena es ahora ver cómo está España pero por lo menos ustedes pueden tener ese orgullo de que en la Comunidad de Madrid con su gobierno del PP se han convertido en ese ariete en esa barrera de contención del gobierno socialcomunista que tenemos y así seguiremos Ana Camins Secretaria General del PP de Madrid muchas gracias por habernos visitado en Los Intocables gracias por invitarnos muchas gracias también a todos ustedes por haber estado con nosotros Ana Velasco gracias un día más por haber estado con nosotros muchas gracias a vosotros gracias Almudena Negro por acompañarnos muchas gracias Pedro Luis Pedrosa por estar con nosotros gracias a todos ustedes nos vamos ya pero no se vayan lejos sigan con nuestra programación que saben que nosotros los esperamos nuevamente mañana aquí en Los Intocables España no va a tener como mucho más allá de algún caso diagnosticado ¿qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿qué le diría? que le va a la vida que le va a su vida y el motivo es el miedo no hay una razón médico-sanitaria y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la aceleración de eventos de este tipo ¡Coronavirus! Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus ¡Vamos a la gente! ¡Estefanía! ¡Estefanía! ¡Gritad Estefanía! No hay nada de qué preocuparse estamos muy tranquilos ¿vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4 pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación para que no se vuelva a repetir colabora con nosotros y lucharemos por ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!